Corazón valiente, fue la última telenovela de la famosa actriz azteca Adriana Fonseca. Foto, Mike Windle, Getty y Machis, amigas bellas, a partir de los y tienen antecedentes familiares, hay que realizarse la mastografía o mamografía, una vez al año. Sin antecedentes, a partir de los 40 por siempre. Podemos prevenir y salvar nuestras vidas, escribió la actriz mexicana Adriana Fonseca en su cuenta de Instagram. Cuyo mensaje fue acompañado con una fotografía en la que se le puede ver realizando el examen que recomienda. Fonseca es una actriz de origen mexicano que es recordada por haber protagonizado la telenovela Corazón valiente, de Telemundo. La intérprete también participó en otras historias como, La usurpadora, y, Rosalinda, en donde compartió créditos con Nora Salinas y Thalía. Esta telenovela del año 1999 fue la última que la esposa de Tomi Motola protagonizó para Televisa. En el caso de Adriana Fonseca la actriz también se ha mantenido bastante retirada del mundo de la televisión y las telenovelas, más no por eso su público la olvida. Sin embargo, al igual que otras celebridades Adriana se ha decantado por YouTube, en donde ella como todos los youtubers manejan su propio contenido y tiempo sin tener que considerar las visiones o deseos impuestos por las famosas televisoras o productoras. ¡Gracias!